Nuestros clientes piden más información para el aislamiento, la hermeticidad, para el confort dentro de sus viviendas y vemos que cada vez están mucho más informados. Nosotros nos encargamos de asesorarles y nos estamos dando cuenta que poco a poco este estándar está siendo cada vez más extendido y empieza a ser una realidad patente.